Le doy el turno, por favor, senadora Ganaya. Continúe en el uso de la voz, la senadora Indira Rosales. Gracias, sea usted muy bienvenido a esta comisión. Mi pregunta sería, en caso de ser designado usted para el Tribunal Regional, ¿cuál es su postura respecto a los tribunales locales u OPLES? ¿Usted considera que se deben de preservar en la función que ya vienen realizando? ¿O es usted del grupo que considera que debieran ser eliminados para concentrar toda la impartición de justicia en un esquema federal? Gracias. Muchas gracias, senadora Rosales.